Volker Sturck, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dice que se debe proteger de la violencia el período electoral por la ola de asesinatos de candidatos y funcionarios. Afirmó que este ejercicio debe salvaguardarse de la violencia. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos expresa su preocupación por la situación de seguridad en Haití, después de que el gobierno de Ariel Henry decretara el estado de emergencia y un toque de queda de tres días por la ola de violencia en Puerto Príncipe. Miguel Herrera acepta que el clausura 2024 es su peor torneo como entrenador, luego del dramático empate entre Tijuana y León en la jornada 10. Rihanna ofrece su primer concierto de 2024 en la celebración previa al matrimonio de Anad Ambani, el hijo menor del magnate indio Mukesh Ambani, quien es considerado el hombre más rico de Asia. Cobra por su presentación 6 millones de dólares.